para buscar a John Santos, hombre hispano extraviado desde hace más de tres días. Más de 300 alcaldes de alrededor del país se reúnen en Oklahoma City para discutir temas municipales y de desarrollo. Procurador Estatal advierte de fraude de compañías que dicen reparar sus casas luego del paso de los tornados. En los deportes arranca el Mundial de Sudáfrica 2010 y todos los pormenores del Partido de México-Sudáfrica. ¿Y qué está pasando en el mundo del espectáculo? ¿Qué hacer durante el fin de semana en T30 Flash? Tenemos esto y más a continuación. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es viernes 11 de junio del 2010. Les informa Luis Estrada por Carlos Toledo. Comenzamos hablando de alcaldes y los que se encuentran reunidos en Oklahoma City para discutir temas municipales, ecológicos y hasta migración. Los principales temas que trataron los alcaldes este viernes fueron relacionados con programas ecológicos. El alcalde de Atlanta, por ejemplo, se enfocó en cómo la ciudad puede desarrollar más vías de transporte como el sistema de trenes para reducir el tráfico y la contaminación provocada por este. El alcalde de Nueva Orleans mostró su preocupación por el derrame petrolero que hay en el Golfo de México y cómo este impacta el ecosistema. Ustedes van a ver un montón de posturas políticas buscando quién es el responsable para establecerlo, pero en medio de esto hay varias vidas que se han perdido, muchas vidas que están siendo destruidas. Este día temprano hay estadísticas que asustan, pero les voy a decir cuáles son. Y el nuevo estimado es de 30 mil barriles diarios que están siendo lanzados en el Golfo. Hemos alcanzado una cifra de 1.2 millones de galones y estamos aquí para escuchar las mejores prácticas y respuestas porque esta organización nos trae una gran experiencia que otras ciudades tienen. Pero en esta reunión de jefes edilicios también se reunieron diferentes empresas relacionadas con servicios a las alcaldías. Waste Management es uno de los principales patrocinadores de la reunión de alcaldes de los Estados Unidos y estamos aquí presentando una nueva serie de iniciativas ambientalistas. Esta empresa de desechos reciclables tiene este robot en la exposición al tiempo que promovía sus servicios. Promueve la educación de reciclar entre los niños y jóvenes, nos explica este gerente. El robot es una herramienta efectiva de educación en el sistema de escuelas, especialmente en los niños de escuelas primarias. A ellos les encantan los robots y esa es una buena manera de mandarles nuestro mensaje de trabajo a ellos. Actualmente la compañía recolecta en Oklahoma basura reciclable de un poco más de 60 mil casas. Y para que más adultos estén conscientes de la importancia de reciclar, es por medio de los niños. El programa funciona muy bien. Los niños son una buena oportunidad de entender de los beneficios del reciclaje y pueden llevar el mensaje a sus casas y padres. La reunión de los alcaldes se extiende durante el fin de semana, pero uno de los temas más controversiales podría ser el que se discutirá el domingo sobre inmigración, así como la ley SB 1070. Y se espera que el alcalde Villarraigosa de Los Ángeles esté presente. En más temas que hacen titulares, ya se reveló el nombre de la persona ahogada en el río Canadian. En esta zona en el norte de Oklahoma City se trata de Lloyd Robinson de 34 años. Según las autoridades, el hombre rescató a dos menores de unos ocho años de edad. Aparentemente Robinson vio a los niños en el río, se introdujo a este, lo sacó, luego se sumergió nuevamente y ya no apareció. Su cuerpo fue encontrado la tarde de ayer. Llevaron al niño al hospital para revisarlo como preocasión. Y ahora vamos a ver en qué andan las autoridades en el estado y nuestro reporte del crimen. Vamos a Tulsa, donde un hombre se declaró culpable de asalto agravado. Se trata de Alien Shields, quien, según las autoridades, entró a la fuerza a la casa de su exnovia, con lo que dijeron era un equipo para quitarle la vida a alguien. En un maletín, Shields tenía pistola, máscara, esposas y píldoras para dormir. Cuatro cargos en su contra se desestimaron, entre ellos secuestro, posesión de un arma de fuego, mientras se comete un crimen e invasión de casa. Y vamos ahora a Midwest, donde la policía arrestó a un hombre de 35 años después de que este robara un remolque de trabajo. Michael Chad Sanders fue arrestado en Choctaw Road. Según las autoridades, Chad robó el remolque. Lo que no sabía era que este era un señuelo que había puesto la policía y contaba con un aparato para rastrearlo. Cuando Chad lo movió, el rastreador se activó, la policía lo siguió y lo arrestó. Mientras el robo de remolque sigue siendo problema, dijeron las autoridades seguirán colocando estos señuelos para los amigos de lo ajeno. Y debido a la situación económica, el departamento de penitenciarías decidió que sus empleados deben tomar un día libre al mes entre julio y febrero. Eso sumaría 23 días. Quienes administran la penitenciarías dicen que la razón detrás de esto es la falta de 30 millones de dólares. Y el condado de Lowe ha cerrado la oficina municipal y de la policía de la comunidad de Trackerville, Oklahoma, indefinidamente. Esto después de que un explosivo fuese arrojado por una ventana del edificio que alberga ambas agencias, aunque el cóctel Molotov causó varios daños a la propiedad. Nadie resultó herido. Ahora empleados de la ciudad operan desde sus casas y oficiales de policía operan desde sus patrullas hasta ahora. Investigadoras dicen que tienen varias sospechas sobre quién fue responsable por el ataque. Vamos a temas comunitarios. Ahora una familia hispana sigue con la esperanza de encontrar a un familiar de 71 años de edad quien padece de Alzheimer. Bianca López Valencia se encuentra en esta nota. Vamos a ver qué pasa. Así es, buenas noches. Ya varias personas han visto al señor John Bruno Santos y ahora su búsqueda se ha intensificado. En bicicleta, a pie, tocando puerta a puerta, familiares, amigos y voluntarios ayudan a buscar al señor John Bruno Santos de 71 años de edad. He estado aquí desde el primer día. Anoche nos quedamos buscando hasta las 10 de la noche porque sentimos que estamos muy cerca en encontrarlo. Según la policía, Santos fue visto por una pareja alrededor de este vecindario el día de ayer localizado en el 600 Parkside Road. Las autoridades los buscan, pero usted también puede hacerlo como voluntario. Tenemos equipos buscando alrededor de esta área y perros han detectado el olor del señor Santos, por eso seguimos aquí. Familiares siguen positivos y con la esperanza de encontrar a Santos. Cuando caminábamos puerta a puerta, una señora se acercó a nosotros diciendo que ella había visto al señor Santos cerca de esta tienda Sam's, caminando hacia la tienda Borders. Ella lo reconoció por sus pantalones de mezclillas y en sus manos un vaso de café gris. Le pido a Dios que mande ángeles que acampen alrededor de él. Sé que Dios le está protegiendo. El señor Santos pesa 160 libras, tiene ojos y cabello café. La última vez fue visto con una camisa con cuello a rayas. Tiene pantalones oscuros tipo jean. También sus zapatos son de marca New Balance amarillas y blancas y posiblemente está con su vaso de café del color gris. Para aquellas personas que no pueden venir a ayudar, por favor oren por él, que sabemos que estamos muy cerca en encontrarlo. Si usted tiene alguna información sobre el señor Santos, llame al 911 y si quisiera ayudar en la búsqueda, puede acudir a Truman Elementary. La dirección es el 600 Parkside Road. Ahora regreso contigo. Gracias, Bianca, por tu reporte. El fiscal estatal Drew Anderson informó que investiga varias quejas sobre fraude en la reparación de casas. Muchas de estas quejas son sobre compañías que han llegado desde fuera del estado, han venido luego de los desastres provocados por los tornados. Algunas de estas compañías se han apropiado del logo de compañía de Oklahoma para poder generar confianza y conseguir proyectos. Esto dijo Edmondson, puede ser un fraude. Les decimos a las personas que pidan pruebas de seguros o permisos de construcción si alguien está solicitando de puerta en puerta. Algunas municipalidades requieren permisos para hacer esto. Y vamos a nuestra primera pausa, pero al volver en Bricktown se instalan nuevos parquímetros. Detalles a continuación.